Gracias. Y nada más por último hacer un comentario muy importante. Decirle a las redes sociales, decirle a la gente que difundan, que la gente no traiga acopio aquí al Zócalo, porque son puros vividores. En estas dos carpas, uno, el que se viste de payaso, ya vio una cuenta para que le depositen. Es un payaso que apareció de la nada y empezó aquí a quererse relacionar con nosotros, los luchadores sociales, los que somos de izquierda, y por su culpa, al rato que salga un fraude y que no entregó el dinero a los acopios, a los hermanos de Tabasco o de Chiapas, va a salir que es un ladrón también. Entonces hay que decirle a la gente que no traiga acopio aquí, porque no estamos seguros de que esté llegando. Hay un movimiento de unos chamacos de ciencia política, uno de ellos que se llama Oscar, que se están llevando el acopio y no sabemos dónde va a parar. Todos dicen que se lo lleva a su casa y no aparece. Se está llenando los bolsillos. Entonces que la gente, por favor, no traiga aquí. Aprovechando tu canal, compañero, quiero hacer una aclaración respecto a un comentario que hizo una persona el día de ayer que le llaman El Poeta, creo que estuvo ayer en tu canal, donde él invitaba a la gente a que no trajera los víveres, salvo a que no sabía qué uso le íbamos a dar. Inclusive dijo que nosotros nos llevábamos los víveres a nuestra casa. Y sí, efectivamente, los llevamos a una casa porque no los podemos dejar aquí. Entonces, uso tu espacio para decir que estos víveres, nosotros les vamos a garantizar a la audiencia que le va a llegar directamente a la gente de Tabasco. No tenemos que lucrar ni utilizar a la ciudadanía con el fin de engañarla. No tenemos por qué engañar absolutamente a nadie. Entonces, sí me gustaría que la persona que ayer hizo ese comentario pidiera una disculpa pública porque el comentario que hizo no estuvo para mí nada bien porque pues es como una difamación. Al final de cuentas, pues nosotros no tenemos necesidad de robarle absolutamente nada a nadie. Entonces, ayer hizo el comentario de que no nos trajeran víveres porque pues no sabe qué uso les estamos dando o qué uso les vamos a dar o inclusive cree que nos quedamos nosotros los víveres. Y la verdad es que no es así, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esos víveres para nuestros hermanos de Tabasco. Si no estuviera esta tragedia, estuviéramos nosotros en otros proyectos, ¿no? Recolectando víveres. Entonces, ese es mi punto de vista, bueno, mi réplica hacia esa persona. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, ayer precisamente nos decían que... Perdón. Recomendaban que la gente no trajera nada aquí, que había otros centros de acopio. Sí, hay muchos otros centros de acopio y yo creo que son de buena fe. En ningún momento creo que alguna persona quiera lucrar, ¿no? Con el dolor ajeno. No, no, claro que no, para nada. Creo que hoy es momento de solidarizarnos y sería como que es algo injusto, ¿no? Que nosotros lucráramos con eso, ¿no? No es para los hermanos de Tabasco. Nosotros les vamos a garantizar por medio de dos youtubers, ya sea de Radio Búfalo o algún youtuber, que esto le va a llegar directamente a los ciudadanos, ya sea de Macuspana o de Tepetitán, y nosotros se los vamos a garantizar.